Y entonces, por eso pongo que lo primero es exigir transparencia, auditoría. Hay todo tipo de auditorías, internas, es decir, funcionarios de la consejería. Ya hemos visto que no estuvieron a la altura de los hechos. O sea, la unidad de control de la Consejería de Sanidad de Madrid estuvo en manos privadas esos controles. Entonces, imaginaros qué fiabilidad de esas auditorías. Bueno, hemos exigido que fueran públicas, que se publicaran toda la evaluación de sus resultados, ¿no? Para ir comparando hospital público, hospital privado. Y luego escudriñando todos los pliegos de estas adjudicatarias. Porque nos estamos llevando sorpresas. Esto es una labor de hormiguita y una labor muy técnica. Pero bueno, pues estamos consiguiendo apoyos, ¿no? Entre ellos, yo os quiero decir, por si, bueno, no sé si hay más experiencias, pero en Madrid tenemos economistas y abogados que trabajan con auditoría dentro de lo que es todo el trabajo de la auditoría ciudadana. Y tenemos uno de, digamos, una parte que solo trabajamos en la auditoría sanitaria. Quiero decir que estos compas solo trabajan en el tema de la auditoría sanitaria. Tienen una página web y ahí podéis ver cómo estudian los presupuestos y cómo están estudiando todos los pliegos y de ellos nos estamos valiendo, ¿no? Claro, lo que estamos viendo, por eso lo he subrayado, que las empresas ganan cuando no están cumpliendo. En cuanto les exiges un cumplimiento riguroso, la ganancia es menor. Incluso pensamos, y hemos aprobado en la asamblea una moción que hemos dicho, pues cálcúlese, porque a lo mejor con todas las exigencias de los pliegos se calcula y nos sale rentable rescatar esos hospitales. Porque claro, nos faltan 20 años, llevan 10, pero es a 30 años la adjudicación. Y en esos cálculos estamos ahora mismo. Porque ya digo, las modificaciones a través de cláusulas adicionales, innovaciones, modificados, son tremendos y solo han pasado 10 años. Con lo cual nos suponemos que como eso fuera aumentando, el negocio sería para ellos enorme, pero para las arcas públicas verdaderamente ruinoso. Si se puede, por el interés general, sabéis que se puede aducir que se rescinde el contrato. De esto no tenemos experiencia y es difícil. En Valencia sabéis que van a intentar su ingreso en el servicio público valenciano, pero porque se acaban los contratos. Y entonces están en eso. Nosotros no tenemos, no hay otras experiencias. Y pongo que lo importante, porque le hemos dado una vuelta a cómo han sido estas privatizaciones, a lo que ahora podemos hacer, ¿no? Pero qué puede hacer la ciudadanía, ¿no? Yo creo que solo el trabajo en los parlamentos, en mi opinión, no sirve de nada. Es verdad que avanzamos. Conseguimos estudios. O sea, quiero decir, a fuerza de estudiar, de equipos, de gente que nos ayuda, técnicos, terminamos teniendo mayor conocimiento, mayor conocimiento para ciertas denuncias, para llevar algunos aspectos, porque ya digo, todo está bastante bien atado, pero bueno, algunos aspectos a la fiscalía incluso. Pero, ojo, cómo revertimos toda esa adjudicación de un hospital, de hospitales como estos, ¿no? Entonces, hay que trabajar conjuntamente con todos los activistas, o sea, con el resto de la población, a través de organizaciones de defensa de la sanidad, a través de sindicatos. Los sindicatos tendrían que estar en esto implicados. Tendrían. No lo están. Yo soy de un pequeño sindicato en Madrid, que es con el que estoy codo a codo trabajando. O sea, que tenemos que tener los tentáculos puestos en todas partes. O sea, esto no se acaba con una ley que haga así, y Madrid, Valencia, el que hay aquí, y todos los catalanes se dejan de tener privatizados. Con eso no acabamos. Porque además, toda, digamos, la normativa, como he tratado así muy rápidamente poner, juega a su favor. Juega a su favor. O sea, que, imaginaros, aunque mañana ganara Podemos, tenemos un gobierno de Podemos, imaginaros que están costando las remunicipalizaciones. No revertimos estos hospitales. Como no haya una fuerza tremenda de la ciudadanía, organizada, y de los profesionales, luchando y empujando en este sentido. Y empujando en este sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!